Esta reunión surge a partir del emplazamiento que nosotros tenemos que hacer de la obra ganadora de presupuesto participativo, que era un espacio comunitario que pretendían los vecinos, que terminamos resolviendo adquiriendo un container que está condicionado muy lindo para emplazar allí, junto con algunos juegos de plaza que el intendente se había comprometido a llevarles al lugar. Empezamos con planeamiento, con el mismísimo intendente, a evaluar las zonas de equipamiento comunitario y las que hoy estaban adecuadas para contener esos dos proyectos. Y en un momento nos sentamos, nos miramos y dijimos, qué mejor que no sean los propios vecinos quienes le van a dar uso, que nos colaboren a la hora de decidir en estos tres o cuatro lugares que teníamos como alternativa. Entonces se generó esta idea y la vamos a tratar de concretar este próximo domingo a las 19 horas en la puerta del Centro de Operaciones de Ampliación Urbana. Es como ese nuestro punto de encuentro para por ahí sí salir con lo que se puedan acercar a virar estos cuatro espacios que nos están marcando planeamiento municipal que están en condiciones de albergar estas dos alternativas para justamente que sean ellos los que decidan en función de los usos, en función del crecimiento que ellos pretendan y obviamente a partir de ahí nosotros disponernos a colocarlos. ¿Y cuál es la función del container? El container, a ver, en realidad ellos lo que querían era un espacio de encuentro. Hoy por hoy el Centro de Operaciones alberga cuestiones más operativas de la dirección de obras y ese tipo de cosas. No están dadas las condiciones para que ellos tengan un lugar de reunión. Los otros lugares de reuniones estaban muy lejos, los centros de atención primaria, Carrillo, no están lejos en términos por ahí de Buenos Aires, pero en términos de tren que 15 cuadras resulta un poco lejos. Entonces creyeron en la necesidad, ganó ese proyecto, Ampliación fue uno de los seis proyectos grandes que el año pasado ganaron, que adquirieron la mayor cantidad de votos, eran a partir de hasta 100 votos que podían y ellos llegaron a esa cantidad. Y lo cierto es que ahora ese container va a albergar estas reuniones un poco también para empezar a afoguear una posible comisión que se va a ir generando a medida que se vaya consolidando el barrio. Ampliación Ampliación Ampliación